La fogata, la fogata Nuestro nuevo de Sekibicini está en Mortal 104.9 El estreno Dame una luz clarita de eso, Sekibicini Dame una luz de la fogata Así de rápido, así de rápido Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué es lo que tú dices? Sekibicini le está andando a la pesa No, yo creo que estoy gordo Tú está más flaco la última vez Pero que dicen los tigres Todo el mundo sabe que en el loco Ya el quinto es más en la casa Sekibicini, pero todavía tú le estás sacando dinero Al quince, al sonido del quince Dos años de polla El remix, el remix El remix Es el funeral ahora también Sacándole un par de pesos Sé que bueno Has tenido una carrera constante A pesar de Que me imagino que el temor Llegó a tu puerta en algún momento Tú sabes que todos los tigres Tienen su alta y su baja ¿Me entiendes? Yo no he tenido esa baja, 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 baja Ponga la cámara Y para que los tigres me vean Claro, mala mía, mala mía Pido disculpas ¿Dónde estábamos de dos cámaras y no estaba ahí? Ah, ah Todo el mundo tiene su alta Ahí, ahí, para acá Para que los tigres vean el flow Dame enfocarte Donde que llegue allá Sígueme diciéndose No, tú sabes que ¿Cómo te digo? Eh Uno tiene su alta y su baja ¿Tú me entiendes? La baja mía no es tan baja Porque nosotros nos hemos mantenido en la calle Eh Ando con los tigres míos Maravilla fresh En la casa La maravilla La maravilla La maravilla Es maravilla Ex maravilla Ahora maravilla fresh Dime una cosa Ezequi ¿Cuáles han sido esas bajas? En algún momento cuando las sentiste O sea ¿Qué pasó por tu mente? Quitarte O sea, no, no baja Sino que No, quítame nunca ¿Me entiendes? Si no baja, no Yo mismo Yo mismo ¿Cómo te digo? He tenido Más ¿Cómo te digo? Baja en party ¿Cómo se siente la baja? No, nunca, nunca ¿Cómo se siente la baja de un acto? Yo he tocado demasiado ¿Tú me entiendes? Y toco demasiado ¿Cómo te digo? Eso soy yo Yo, yo Como persona ¿Tú me entiendes? Trabaja profesional Más No, di que, di que, di que A lo loco ¿Me entiendes? Claro, claro, claro Esa es la baja mía O sea Que has tenido que Que replantearte Exacto Para seguir avanzando Exacto Esa la voy ¿Qué es lo nuevo que traes? La fogata Algo que ¿Cómo te digo? No es mi línea ¿Tú sabes que los temas míos son Delincuencia? ¿Qué vamos a tratar? Tienes que bajarle a eso O sea, que lo tuyo Es que qué sé yo Hay que bajarle a eso Porque ya tú eres altita Entonces Entonces esa es la vuelta Sí, entonces ahora Entraste como más comercial Exacto Esa es la vuelta Entonces tú sabes Los tigres están aceptando Lo que es la fogata Gracias papá Dios En la calle Metido feo Y lo estoy poniendo En el episodio Y lo estoy poniendo Y lo cabecilla La cabecilla con la fogata Hay varias tiraderas En la avenida Se están tirando Varios amigos tuyos Tengo con una grasa De tiradera también Ajá Si no, no Pero vamos Es que es un rap O un dembow No, tú sabes que yo Mato un dembow Yo soy un dembow No, no Entonces vamos a hacerle Dembow Vamos a cantarle Dembow Espérate No, no No, porque yo no Me lo hace heavy ¿No te lo sabes full? No, no Pero dame la capela No, no Dame la capela Entonces tú no la tienes en un Es aquí, es aquí Mándamela a mi correo Ven, ven, ven Aquí Y es una tiradera para quien Para todo el mundo Para todos los tenis nuevos Que hay en la calle Uno lo está quemando Tú sabes Todos los tenis nuevos Se fue No, en serio Es una vaina Con un chamaquito Tú sabes que es para mí El chamaquito le mete durísimo Digo yo Yo creo que Tú tienes valor Vamos a quemar pal de tigre ¿Cómo tú le dijiste? Vamos a quemar pal de tigre Tú tienes valor Vamos a quemar pal De tigre Oye un ching ahí A ti, a ti ¿Cómo te lo quiero? Déjame, es mortal Sienta Oye, ese es con psico Psico Psicocario El psicocario Sí, 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 sí Vamos a escucharlo Le falta Le falta No, le falta Lo que es esto Lo que es sureño también Ese ¿Ese es el super nuevo? Tú suficiente El supernuevo no te tira porque no tiene bujía No tiene bujía, tú me entiendes Yo vine y lo desarmé de nuevo Pero dame un chín como dice Capuela Le eche gasolina al 15 Y lo prendí de nuevo, volví de nuevo Ponete en cuatro y ya me Busca relevo que conmigo tú no puedes Superman se incapaz de bujir sin poderes Son mujeres, hablándome de espaldas De que son tigueres, son tigueres con falda Para los problemas No, 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 eso no está Esa tiraera no está Ahora que está Vamos a regresar, vamos a regresar, vamos a regresar Vamos a regresar, vamos a regresar Yo, yo, yo Le eche gasolina al 15 Y lo prendí de nuevo, volví de nuevo Ponete en cuatro y ya me Busca relevo que conmigo tú no puedes Superman se incapaz de bujir sin poderes Son mujeres, hablándome de espaldas De que son tigueres, son tigueres con falda Para los problemas una prieta que me respalda Y te rompemos tu cagota con 20 guardas Espaldas no tienen identidad, son gente falsa Muchos son el mayor, otros son el alfa Yo me voy para España Cuando es que tu calzato no va de acá a la esquina Ya, 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 ya Pero el super nuevo no te tira, ¿por qué? Que no tiene la bujía, que tiene el molleto Él no te ha tirado, pero tú le hiciste una tirada A mí me gustó esa Problema Problema lo que tú quieres, problema, problema ¿Y qué pasó? ¿Él no te respondió? ¿O será que tú eres insignificante para él? el reo de la casa mi personal el no se enfoca en ti el dice no se enfoca en mi es que no se enfoca en mi es que es un sofoque es que cuando el chamaquito se monta en un instrumental es un bobo cuando te me dices a mi amo un nico de mala manera no digas que María estaba lavando cuál es el proceso de grabar tuyo por ejemplo yo grabo improvisado tú te metes al estudio y ya pregúntale a Chael para que tú veas y el super nuevo como lo hace no yo no se porque yo nunca lo he visto grabando pero no es el mismo proceso me imagino no porque yo bebo y de todo yo no bebo y yo no fumo y yo no doy nada yo simplemente voy con mi nota encima siento que una alegría encima que yo tengo sin sustancia, sin alcohol y sin nada y yo llego, ponme un video hoy, la cosa fluye entonces el proceso de hacer tú hacer un tema como media hora no, yo te hago un tema en media hora yo te hago dos si el productor sin mezclada, sin mezclada sí, sí o sea, yo monta tú monta, ¿en qué tiempo? en media hora ajá como dos o tres temas dos o tres temas en media hora montando montado, montado entonces el super nuevo ¿cómo cuánto tú crees que le toma? no sé ¿un mes? no sé ahora la fogata está buena ya vamos a hablar del tema ok pero vamos a hablar de la fogata porque es que ya hemos hablado del super nuevo yo no quiero hablar de eso tú fuiste que me pusiste ese tema no, porque tú me hablaste de tirajera y te dije, vengo con una cosita no, pero yo no recuerdo yo no hablo de eso te voy a dar la luz ay esto es un proceso porque los tigres dicen que no hay tema en la calle no te voy a soltar 200 temas ¿cuántos temas tú vas a tirar? ya, ya yo he tirado ya en este mes yo vi que en tu Instagram en estos días como 15 temas que tú tiraste 200 son cuéntalo, cuéntalo que son 200 200 temas en este mes porque tú vas a tener más que Johnny Ventura y Fefita ya no, caballo, lo que pasa porque como te digo los tigres están dos que no hay disco en la calle digo, pues no hay disco en la calle lo vamos a soltar un tema diario y pasó y pasó y llenamos el año entero de tema cuatro meses de tema 8096873592 llamadas nos vamos ya sexi, hello sexi, vizini pero es que es esto hello ¿qué es lo que es mi loco? dámelo sexi pómela de el guay oye, lo que es esto eso está pasando espetuoso del rector de la U que es el vital 80968735 entonces la fogata ¿quién lo produjo? break con producidora el mismo que me produce todo lo que él es que hizo el 15 sí y cuando freno no, cuando freno eso es Tauro.9 ah, ese es mi protegido Tauro de la Ciénaga duro el chamaquito ¿por qué el secreto no graba con Tauro ya? él fue que lo pegó él fue que lo pegó el secreto lo dio a conocer eh 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 yo me veo bien Tauro.9 hola 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 ¿cómo estás? bájatele un poquito el volumen de radio ya pa' ti eh ya pa' ti ¿tú conoces a C.K. Bicini? no, pero lo has oído ¿lo has oído? ¿qué te parece? me parece bien, amor bájalo un poquito por favor, baby ¿qué es esto? lo bajé todo pa' ti ¿cómo? lo bajé todo pa' ti chica Sequi, ¿vamos a escucharlo el tema? vamos a meter mano tus redes sociales, Sequi arroba Sequi Bicini ajá C de casa Eka de kilómetro Y Bicini al final con Y ¿de qué? ¿de dónde? ¿de los Bicini y de dónde tú eres? de Gualey ¿de los Bicini y de Gualey? ¿de los Bicini y de Gualey? hay Bicini oh, pero hay Bicini en todos lados hay Bicini en la Cañita y hay Bicini en Gualey y hay Bicini en el Naco y hay Bicini ¿cuántas tierras son de ellos? sí, sí, sí sí, sí de Capotillo de Capotillo hay Bicini en el Capotillo o sea, hay muchos Bicini claro yo conozco muchos Bicini o sea, por ejemplo Dios o sea, por ejemplo tú has ido a sitio, Sequi y tú has dicho Sequi Bicini y te preguntan que si tú eres familia de de los Bicini o sea, no porque hay Bicini blanco hay Bicini negro por más que le ha ido que haya leche en el Capotillo está claro que no dime Sequi Bicini entonces tú eres de los Bicini pero los Bicini tienen su dinero ¿no? sí, pero que hay hay un truco en eso tú supiste el mío se escribe diferente que el de ellos mire o sea, tú no eres Bicini pero yo estoy contando con una nombre tú no eres Bicini el tuyo es con B corta claro voy a ser pariguayo y con Y también voy a ser pariguayo sí, porque fácilmente te traza no, 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 no o sea, el tuyo es con Bicini y con B corta Y al final claro o sea, tú no eres rico por una letra E claro casi con dos letras ay, Dios mío hello, buena hello, buena mi hermano Sequi Bicini llama a mi casa equivocado no, ponme a Julia y Sequi Bicini yo por teléfono le entrego a mi hermano no, cuñado, venga ella está aquí hello hello aquí está Sequi Bicini con B corta con V el tipo es duro pero que no le tire tanto a esa gente que esta gente se ha buscado su cuarto y es la hora que está empezando que lo coja suave voy a empezar lo siento con mi plata también ay como empezar tu plata pero hace ratazo tú te has forrado pero full hace ratazo que yo me he buscado además 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 de eso tú tú estás en las mismas condiciones del súper o sea tú estás firmado por alguien no los míos son míos ah yo no lo dije por eso yo lo dije por si tenía un vaqueo como los tuyos son tuyos los de él no son de él son míos los de él no sé los de él son repartidos los míos son míos los míos eso es como que la lotería la jugamos tú y yo él es la lotería entonces se la sacan él y otro algo así algo así ¿eh? algo así ay Dios mío qué difícil una última llamada Vicini perdón Sequi tú recibiste un contrato en Estados Unidos eh sí me voy para Estados Unidos ahora pero háblame de dinero olvídate de ella pero una moña que bajaron del norte póngase que tengo que bajar pero que se dio que se dio que se dio ¿tú sabes que lo que es? ¿de cuánto fue el bono? vainita Miguelito Águila que bajó una moña no, no yo no estoy contigo una moña una moña un par de melones te tengo que decir ¿por qué no tengo que decirte? no, pero dime dime, dime no no, está tranquilo es que no puedo dar mucha luz porque tú sabes que los tigres son venenosos y te dañan los mangés pero mandan una moña bacana Miguelito Águila se puede vivir ya con lo que tú recibiste de Miguelito Águila me voy me voy ¿tú lo puedes decir? me voy por España también con otra moña más que bajan o sea, ¿cómo te digo? no, es que él está viendo que antes yo vine con un puquerío tú viniste aquí con un grupo de puques y se te tuvo que dar para el pasaje y de todo la primera vez tú te acuerdas que yo te dije a ti hoy en día tú le dices lo primero que hiciste fue darle tres mil RJ responsablemente responsable oye, sí cómprate parle bebida energizante para ayudarte entonces sé que estás bien ahora mismo gracias papá Dios gracias papá Dios tú me entiendes todo bien lo que pasa fue que el pana tú sabes yo he pegado ya muchos temas tú me entiendes ¿qué tú has pegado ese kiwi cine? ¿qué tú has pegado? el sonido del 15 ¿o lo he pegado dos veces? eso es tuyo el sonido del 15 gracias papá Dios que nadie me cree los tigueres se ponen rápido por el sonido del 15 15 15 y la menor se desacata tú sabes ¿y cuál más? cuando 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 freno cuando 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 freno después dice así muchos me quieren ver muerto envidia pero esa bala no me toca tú sabes es el funeral después dice uno que dice así el indio está fluyendo está fluyendo yo he pegado un par de temas mi problema también se me está dejando bonos porque el indio me vio otra moña cuántos discos ha vendido el indio no me contrataron por una vaina un anuncio por el indio tú me entiendes entonces lo que te digo los tigres están oscuros de uno porque uno no anda en falacia lo de nosotros nosotros nos buscamos callados no que lamborghini para qué jesús santísimo tú no te compras tú con los cuartos el alfa no compras un lamborghini no yo lo guardo porque esos cuartos son para siempre esos son pariguayos del área esos cuartos son para siempre porque yo para qué y mi hijo para qué después para cuándo el alfa hizo una mala inversión ahí pero si él puede gatarlo si él puede gatarlo aunque yo pudiera gatarlo yo no lo gato tú lo fue gata no claro no porque es como te digo es que todo el mundo gato su cuerpo como pueda ahora yo no lo gato yo soy tacañísimo tú eres tacañísimo claro que sí yo soy tacañísimo oye que yo vengo de bajar cartones de huevo mi hermano no vengo a ley si claro no puede venir ahora a decir que yo soy usted que yo soy el que más de barato botella es mentira cuánto es lo más que tú has gastado en una noche a sinceridad un romo que me dien de una discoteca o sea de tu bolsillo tú no yo ni uno mi hermano tú eres tacañísimo el dobleo mío que se ve y de barato a los guantes yo se lo celebro claro que beba él yo se lo celebro claro yo se lo celebro el más tacaño del género yo sí yo no gasto lo mío por eso tengo mi cuarto o sea fácilmente tú tienes cuarto de lo que te buscaste en diciembre todavía yo creo fácilmente tú ando en un carro de gas para no gastar yo ando con los carros de los panas ya para darte la luz señores pero hay que dar una consulta tú tienes que dar consulta ahorra tu cuarto con sé que por ejemplo tú andas a pie tú tienes con que comprarlo el carro pero damos en prenda yo tengo para comprar un carro ¿cuánto tú tienes en prenda ahora mismo? eso es un carrito del dos mil cinco por ahí lo que tú tienes en prenda estamos hablando de cuatrocientos mil pesos más o menos sí pero por ejemplo y tú lo compraste en prenda porque sabes que se empeña no porque tú sacaron que esos son para atrás pero eso no se devalúa claro tú empeña la cadena y vende recibo claro eso no se devalúa mi hermano un carro se devalúa eso pero voy acá saludos para mi hermano Santiago que siempre me daba pero entonces tú Sequi Vicini señores yo no voy a decir tu apellido Sequi porque es que estamos hablando de empeñar eso no pega Sequi entonces tú eres el matacaño del movimiento entero no yo no sé si soy tacaño porque hay muchos tigres que yo hablo con ellos pero tú no tienes carro no porque yo no quiero porque tú no quieres porque tú prefieres ahorrarlo porque tú lo que piensas y si lo choco claro ya hay un bobo es seguro tú sabes que vale también claro R.J tú sabes el barbao el barbao el ambientador del banco central Sequi Vicini y pega el apellido ahí te vamos a poner Sequi el Vicini claro tú no puedes Sequi el Vicini Sequi préstamos de verdad que te agradezco estar aquí y yo no sé si la gente ve a ver tú ves bien eso que Sequi ande a pie hello hello tú escuchas a Sequi que anda a pie si pero no él tiene que él tiene que mangase un monturita tú sabes para que dé la verdadera para que yo tengo para montarme ese ratazo si pero él dice que lo compre pero no ¿en qué año tú piensas montarte Sequi Vicini? el que viene el que viene para yo no es de que para hacer bultos ni nada tú sabes tú puedes comprar un carro de gas el año que viene exacto que no gaste mucho no un baño una granza una Hyundai o un Kia mentira no yo me voy a montar me voy a montar bien me voy a montar en Anaísa no por ejemplo tú vienes para acá bien en metro mejor no yo vivo allí mismo yo me he montado un carro público señores pero con el sonido después he pegado y el chofer me dice a mí yo como que lo conozco a usted y tú no 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 usted como a mí me han dicho que se parece que yo me parezco se paran pero no soy yo no 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 me han dicho que me parezco a este tipo ¿cómo tú le pones la boca cuando te dicen tú eres el 15 para que no te conozcan ¿qué tú le dices? para lo que como te está señor ¿tú sabes? claro no porque los tigres ay Dios mío el más tacaño del género Sequi el más tacaño del género el aplauso para Sequi que le vamos a otorgar su título el más tacaño del movimiento tiene con qué compro un carro y además eso también habla de tu personalidad que tú no eres para nada hello buenas ¿qué te parece que te parece que está a pie a esta altura? hello con tacaño brea porque tanto guardar sin saber para quién cuando se muera para mi hijo pero que tú no entiendes el que tiene familia ¿cuántos hijos tú tienes? uno con tu eso está de moda uno uno tres añitos tres añitos tiene pero un virus ¿qué anda? si un virus artístico que todavía está lo entiendo ya 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 Sequi gracias por estar aquí gracias a ti mi hermano te quiero mucho te deseo éxito te deseo éxito aquí está la fogata de Sequi Bicini con B corta Y y se llama la fogata por cierto para que rime no gata no gata no gata